Hola, ¿qué andas buscando? Ah, hola, no, estoy mirando nada más. Mira, tranquila, acá tenemos todo lo que es Jin de Dama y Caballeros. Hemos envío a todo el país y tenemos ventas por menor y por mayor. ¿No me reconoces? No, ¿nos conocemos? Sí, soy influencer. Tengo 1.100 seguidores. Ah, no, pasa que nosotros no somos de mirar así, redes sociales y eso. No, sí, sí, yo soy la rubia de TikTok. Yo donde voy, me regalan cosas. Me encanta este Jin, me encanta, me encanta mal. Y llévalo. ¿En serio? Bueno, genial, ya te hago una historia. ¿Qué historia? Págalo y llévalo. A mí me embola, te juro ustedes, los influencers, todos quieren de arriba, todo gratis. Mierda, la olora bomba se metió en la raya esta.